en positiva nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en este proceso de formación sigue estos sencillos pasos para descargar tu certificado empecemos 1 ingresa a nuestro centro virtual de seguridad y salud en el trabajo posipedia 2 dirígete al menú edúcate y da clic en la imagen del curso desempeño organizacional aquí encontrarás toda la información correspondiente de los planes formativos que positiva tiene pensado para ti más de 11 guías académicas y 800 cursos virtuales transversales 3 al deslizar encontrarás el botón de plataforma da clic ahí y serás dirigido a la página de los cursos en alianza con you it's 4 ingresa a tu perfil de la plataforma 5 encuentra la sección tus certificados allí aparecerán todos tus certificados aprobados y encontrarás en el botón de certificado podrás descargarlos recuerda que en posipedia puedes encontrar toda la oferta académica que tiene positiva pensada para ti te invitamos a consultarla en www.posipedia.com.co gracias por ser parte de la familia positiva y fortalecer la comunidad de enseñanza y aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo del país ahora es tiempo de compartir y poner a prueba en práctica tus conocimientos cuídate y cuida a los demás está en tus manos seguir construyendo una cultura de prevención positiva la aseguradora de todos los colombianos